Buenos días amigos todos. En esta oportunidad, en vista de la coyuntura, quisiera hablar algo sobre las interpelaciones, empezando por contar el trasfondo histórico que tiene la interpelación y su correlato a la censura. O sea, la interpelación y la censura son dos instituciones parlamentarias que tienen en el Perú 150 años de existencia y que nunca nadie las ha cuestionado. Son instrumentos de control político por parte del Parlamento frente al Ejecutivo, concretamente contra los ministros de Estado. No existe un termómetro para decir cuándo se abusa o no se abusa las interpelaciones o la censura. Eso no existe. Eso es un poco a la discreción de cada ente legislativo. Sí puedo decirles que en los últimos 50 o 60 años, quizá el presidente que más ha sufrido la caída de ministros ha sido Belaúnde en su primer período, del año 63 al 68, porque tenía una mayoría adversa, beligerante, cosa que hoy día no sucede, por lo menos hasta ahora. Entonces caían los ministros cada tres o cuatro meses y Belaúnde se limitaba a decir, mientras el Congreso se tira abajo, gabinete sin ministro de Estado, nosotros construimos. Nunca dijo nada ni se quejó. Y creo que es una conducta democrática, porque quienes exceden, llegado el caso es el Congreso, no es el Ejecutivo. No debería decir nada. Hemos tenido una primera censura al ministro Saavedra, que yo creo que estaba muy bien censurado porque este caballero nos vendió la idea que era un genio en la educación y que todo el mundo dependía de él y que el mundo se venía abajo si es que él no estaba ahí. Y eso es totalmente falso y lo peor del caso es que el gobierno cometió el gran error de traerlo de un gobierno anterior. Eso fue antipolítico en realidad. Un gobierno empieza con gente nueva, con caras nuevas y con programas nuevos. No trae ni arrastra a un ministro del pasado. Eso fue un error gravísimo que nos da de pensar que hay cierto entendimiento entre ambos. Pero en fin, ya salió. Y creo que hay una censura muy bien hecha y hay que aplaudirla. La otra es la situación del ministro Vizcarra, que es una cosa sui generis. O sea, sostiene a muerte una adenda a un contrato bastante cuestionado. No sabemos si es bueno o es malo, no lo he estudiado. Pero el asunto es que va, lo defiende a morir y llega luego la interpelación, anuncia que va a resolver el contrato y en poco tiempo renuncia. Con lo cual, digamos, la censura cayó por su base y ojalá que el contrato haya sido bien resuelto porque trae consecuencias fatales en esto. Me sorprende, digamos, ingratamente esto porque ha debido ir hasta el final del ministro Vizcarra. Pero en fin, son opciones personales. Y luego se anuncian otras censuras que las veo todavía un poco en embrión. No les veo mucha consistencia, pero insisto en que es un instrumento de control político y que lo que hay que hacer es que la mayoría o los congresistas actúen con discreción. No podemos criticarlos ni mucho menos porque están ejerciendo su derecho.